¡Cocó! 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 Así me gusta, tu cuerpo se hizo que te viste, pero mis habilidades son compendentes. Así me gusta, todos se temían a Trinter, el guerrero más poderoso del mundo de eso, pero se pusieron en ridículo, que incompetente. ¡Cocó! 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 Así me gusta. La pelea apenas acaba de comenzar. ¡Vaya! ¿Qué tonterías haces? ¡Cocó! 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 ¡Ay! Pensé que me quedaría así de por vida, pero ya se terminaron los jueguitos, acabaré con ustedes de una vez o todas. ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó la diversión? ¡Uh! ¡Esto no es cerca! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Esto es un reto de la bote! Sí, así es como debe esperar a ser muerto. Entonces, ¿qué podría pasar si le doy vuelta a esto? ¡Cocó! ¡Esto es bien! ¡Una! ¡No es cierto! ¿Qué sucede? Tus intentos son inútiles. No importa que haya perdido la vista. Puedo sentir que aquí y esquivo tus ataques en tan solo unos segundos. Es algo que había entrenado desde hace mucho tiempo. ¡Vaya! ¡Qué tonterías haces! No estoy seguro, pero... ¿No piensas lo que un poquito número 18? ¿Eso es imposible? ¡Ay! ¡Me parece que me pasó un poco de la cuenta! ¡Atrúmenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupé! ¡Atrúmenos! ¡No has cambiado si le están demostrando esos premios! ¡Con un contrato de caminos que le vamos a hacer! Bueno, sí entendí. No, no me estoy riendo. Al contrario, estoy muy feliz porque quieras hacer la fusión. Es la primera vez que me lo dices. ¡Eso me parece perfecto! ¡Oye! ¡No te enfades! ¡Tú tienes la mitad de la responsabilidad! ¡Ay! ¡Me parece que me está haciendo un poco de la fiesta! ¡Así me dice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kakú! 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 ¡Así me gusta! No es por presumir, pero hasta yo solo podría ganarte. No, ya te dije que no estés haciendo tus bromas. ¡Kakaroto! ¡Haz deshonrado a los hayajin! ¡Yo no soy Kakaroto! ¡Yo soy Goku! ¡Ya te dije que mi verdadero nombre es Goku! ¡Kakaroto! 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 El Super Saiyajin 4. Esto se terminó. El Super Saiyajin 4.